Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás ordenar las letras en una palabra. Espero que te guste. Chicas. Inspirar. Temblor. PORTUGAL. 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 FALLA. PORTUGAL. 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 PIZZERÍA. PIZZERÍA. PORTUGAL. 1. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 24. 26. 27. 22. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 25. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 30. 30. 30. 31. 32. 33. Cerca. Cloro. Paginas. Agrupar. Agrupar. Dolido. Ardor. Correa. Repetido. Farolas. Ciencia. Piar. Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto.